¿Qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría de Bogotá verificó la inversión realizada en las medidas de bioseguridad de 358 colegios oficiales de la capital. El ente de control verificó que el 94% de los colegios visitados diseñaron un protocolo en contra del COVID-19. Esta visita tenía como objeto verificar las condiciones dadas para el retorno seguro de los niños, niñas y adolescentes a las aulas de clase. La Secretaría de Educación ha hecho una inversión cercana a los 62 mil millones para garantizar estas condiciones. El Contralor de Bogotá dijo que el 92% de los colegios está promoviendo una vacunación entre la comunidad educativa. El 65% de los colegios cuenta con la capacidad para recibir el 100% de los estudiantes. Este trabajo se hizo en las 20 localidades de la ciudad. También hicimos un análisis por localidad y encontramos que hay dos localidades sobre las cuales se debe enfocar un esfuerzo adicional y es la localidad de Kennedy y la localidad de Ciudad Bolívar. El jefe del organismo de control invitó a las comunidades educativas a estar atentos a los protocolos de bioseguridad y al uso adecuado de los elementos de protección personal. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.